Segundo bloque de esto que me voy, vamos a hablar de la Copa de Libertadores, después vamos a hablar de las americanas, después a la de Boquita, pero vamos a hablar de San Lorenzo ahora. A la de Boquita tenemos que hablar sí o sí. De Boquita vamos a hablar después, pero... Por favor. No vi el partido de Boquita, así que no nos puedo ayudar, pero sí vi el gol... Pero, pero viste, lo más importante... Sí, sí. Eso no te lo perdiste. Y la cara del chiquito Romero que... Y... ¿De qué carajo se ríe la pregunta? Pero bueno. Hoy vi un hilo en Twitter, el chabón, claro, antes no le dábamos pelota. Vamos a la de Boca, ahora vamos a la de Boca. No le dábamos pelota, pero se rió hasta en el gol de Gotze, boludo. O sea, ya si te reíste después de eso... Para mí, para mí, yo y ellas, alguna tiene que estar trucada. No puede ser que se rían todas. Se ríen todas. Alguna tiene que estar trucada. No es que se ríen, tiene que estar trucada. No, 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 no. No es que se ríen, boludo. No es que está así como te digo. Se está lamentando el hijo de mi puta. Es como una cara de... ¿Se da la llave del caso o no? Yo la que... ¿Puedes tirar un poquito más? Esta es toda mía, ¿no? Yo la... No, me gusta que te parió Romero. Y Chiquito está... Cada vez es peor, ¿no? Cada pelota que va al arco de Boca es peligro de gol. Cada pelota que entra al arco de Boca es peligro de gol. Pará, ¿qué? Pará, 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 pará. ¿Qué le van a dar al otro día? No, no, no. No, no, no. Ey, ya no te salva, Chiqui, ¿eh? No te salva, Chiqui, no te salva. Chiquito no la veo, no midió el pique. Lo voy a seguir defendiendo en este programa porque se le sigue pegando injustamente. Pará, pará, pará. Te lo tenemos el gol de Chiquito. Pará, pará. La movilidad es reducida. La cintura. Está grande, está grande igual. Cada vez es más chiquito. No la veo. ¿Cómo se nota que nunca está jajando? Poco se habla de que el muchacho brasilero estuvo a un centímetro de errar un gol insólito. Sí, sí, sí. La arriesgó de más el amigo. Arriesgó de igual. Es un brasileño. Le pegó como le pudo. Ahora, ¿vamos a hablar de Boca ahora? Sí, sí, sí. Es el momento de que si Boca es inteligente, empieza a ponerla un poquito más a Braille. Para mí es el momento. Es Braille time. Sí, es el claro momento de Braille. Pócalo a Braille. Pero cuando Tojo atajó bien, está claro que Romero no puede ser el arquero. Dicen que Javi García se va ahora. Pero Javi García tiene que haber ido desde la temporada. Perdón, se ríen ustedes, pero me parece que va a ser el arquero titular de Tigre. ¿Tigre llevó? Ah, pará, pará. ¿Tigre llevó? Fue la noticia de que Chucky Ferreira. ¡Al Chucky Ferreira, sos pelotudo! El último gol que hizo Chucky Ferreira fue en 2022 jugando para Independiente. Para mí 2013, Banfield, por ahí más o menos. Puede ser de que Tigre haya preguntado en un combo pack medio loco. Sí, sí, todas las falofas de Boca, toda la retaca. Por Hanson Campuzano y Javi García. ¡Ey, pará, pará, pará! Para Tigre, para Tigre como que estén cayendo. Estaba Juan Reyes también. Para, 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 para. La de Javi García me parece que es real. La de Campuzano no la leí. Y la de Hanson me parece que es ficticia. Porque Hanson, un tipo que lo pagaron cuatro palos, claramente no va a ir al peor equipo de Argentina hoy. Sí, perdón, pero lo de Hanson, cuatro palos. Le dieron la cara de pelotudo a Román, ¿cómo era la cuestión? Pagaron tres por Ramírez. En Vélez estaba rindiendo. No, pero por lo menos cuando compraste a Ramírez, era el negrito que más o menos movía el amperímetro. No, y Hanson, y cuando lo compraron a la figura de Vélez. Era la figura de Vélez. Cuando Vélez se hace el semifinal de los llortadores, Hanson fue el goleador. Pero eso fue hace un año. Y bueno, fue cuando lo compró Boca. Claro. ¿Lo compró? No, yo pensé que lo había comprado hace poquito, boludo. No, estás un montón en Boca. Mamá, dejáte hinchar las pelotas. Cuatro palos por ese burro. ¿Por qué empezaba el fútbol ahora? Estás metido, monó. Empezaba el fútbol ahora. Chupáme lo que botó, güey. Yo pensé que Benito hoy ha llegado ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque denle tiempo al Pipa. Tiene que retirar. No, igual ojalá que el Pipa se quede a jugar en Boca toda la vida, porque es horrible. No, pero se va, se va, se va. ¿Qué podemos decir de boquita? Lo importante, vamos a lo importante, porque más allá del partido y demás, estás ganando 1 a 0 y van absolutamente todos en el minuto 90 a cabecear un córner completamente intrascendente. Es algo que no lo puedo entender. Y vieron que yo la corto en el córner, pelotudo. Lo mismo estaba haciendo a no te stop, estaba entrando con Dilolo. Estaba entrando, no te stop. Bien Dilolas, bien Dilolas, jugadorazo de toda la cancha. Si cabeceara, ¿no? Si cabeceara como ese par... ¿Cómo? Dilolo se llamaba el chabón, ¿no? Si Dilolo cabeceara como el par ese que tenía el otro día, sería un jugador de premia. Pero dijiste Dilolas recién, ¿por qué? Porque me comentaron que no tiene ni 10 partidos en la primera de Boca y ya sale a combatir el crimen de noche junto con Gatúbela. Es como Batman. Está fino, es como Batman. Tiene cosita de Batman. Está fino, está fino. También tiene cosita del colo barco, ¿no? De Nilo Marcos. Ya lo agarró. No, pero me parece que... No, mejor no lo voy a hacer. El chiste es demasiado fuerte. Dame, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tiramos un centro. Sí, 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 sí. No, no lo voy a hacer. No, pero pará. Hay algo que no me cierra. En el gol... No lo quemé. Pará, pará. Vamos a hablar de lo importante. No lo quemé, Alphi. Hay algo que no me cierra. Tres tipos van corriendo para atrás hacia su área, mirando la pelota. O sea, ¿no ven que tienen dos tipos atrás, que son los que tienen que marcar, que son los rivales? Digo, yo no sé qué poronga... Pasiva, ya eso. Pasiva la defensa. Para mí igual. No, no, no. Pero pasiva como trole de dos pesos. Dejate echar las pelotas. No, no, no. No se puede ser tan pelotudo. Alguien que la brilla a la defensa de Boca. Claro. No, pará. Que no se descontrole. Y el asunto... Y gol de Cavani. Gol de Cavani. ¿Cómo vamos a decir? Hace dos meses que no le hacía un gol a nadie. Se quedó pensando. Se quedó pensando en... Me gusta la analogía, che. ¿Cómo hace dos meses que no le hacía un gol a nadie? ¿Cómo vamos a decir eso? Que hace dos meses que Cavani no le hacía un gol a nadie hasta que... De los últimos 20 goles que hizo Boca... Te estoy diciendo, hace dos meses no le hacía un gol a nadie hasta que un momento se destapó la olla y se descontroló el uruguayo. Pero... Nada, o sea... Eso es lo importante. Estábamos hablando recién de que Boca... No, no lo hablamos acá. Pero Boca para mí tiene un buen técnico. Sin embargo, me parece que en esta pifió. Muchas veces son los jugadores los que deciden. Para mí es todos los jugadores. Es todos los jugadores. Pero, escuchame. Pegás un grito. Pegás un grito. Perdón. Para mí... Para mí... ¿Qué carajo estás haciendo hacer vos, el pelado? El boludo, el Ema, bajá. Dilolo, vení para acá. No, no suba. No seas pelotudo. Para mí... Para mí... Qué lástima. No... El problema no es que fueron todos a cabecear. Porque... Tampoco que era el minuto 94. Quedaban 6 minutos. Iban el minuto 88 minutos. Pueden ir los dos centrales. Pero no. Pero quedaron horripilantemente parados. Y ese es el problema, ¿no? Que fueron todos a cabecear. Sí. Pero ¿por qué? Primero. ¿Por qué eran tan mal parados? O sea, ¿por qué? Había un tipo solo de Boca para frenar a todos los que están en el fondo. Es una cadena de errores. El mono mano a mano le tienen que hacer así al que va a perder el corner hasta que se acomode. Es una cadena de errores. Es un problema de comunicación. Porque además no solo el que estaba mano a mano atrás, sino que el que agarró la pelota en el rebote de Fortaleza estaba él y dos compañeros más solos. O sea, no había ninguno para pelear el rebote. Igual el pase de Treedo. Y el retroceso. El pase de Treedo que mete el Brasileirinho. Y el retroceso que dice Mono. Corrieron todos para adelante atrayéndose con la pelota y ninguno vio que en la espalda había dos muchachos de Fortaleza. El análisis de Cristian Taranzo. Solo, pero el chabón de Fortaleza levantó la cabeza, tiró al centro y vio a los dos compañeros solo y tres de Boca marcando a nadie. O sea, cubriendo el espacio. No está mal. Ni siquiera que estaban marcando a alguien. Para mí no estuvo mal que hayan ido a Cáceres Centrales porque además, a Boca la diferencia de gol le convenía. No es que iba a minuto 94. Quedaban todavía seis minutos, no había ni dado el descuento. Pero con esos puntos, ganando en la fecha que viene. Está bien, pero sí tenés que estar más a vivo. Vos tenés que tener la amenaza en el área. El tema es que, no sé, no me acuerdo ahora quién estaba dentro de la cancha. Pero, por ejemplo, el X Fernández está marcando en el fondo. O sea, es una boludera lo que estoy diciendo de minuto 90, vas ganando 1 a 0. Pero te conviene más ese resultado antes que arriesgarlo por una diferencia de gol que no sabes si vas a tener. No, no, es que lo que estamos diciendo es que tomes la precaución. Que tus centrales vayan a cabecear, porque probablemente sean los que mejor juego a barrio tienen. Pero que los otros no estén cerca, no estén en el área para cabecear. Que los otros vuelvan y que Boca, si tiene, los brasileños tienen dos o tres atacando o esperando para el control ataque, que Boca tenga cuatro o cinco atrajes. Claro, eso te decía. Que esté bien parado. Te dejan tres, tenés que dejar cuatro, hermano. No es muy difícil la ecuación. Uno o dos más, siempre. Para mí el error estuvo lo mal parado que quedó y que estaban. Y después del retroceso peor. Si vos quedó mano a mano. El retroceso, ya es una cadena de error que también igual el retroceso, vos venís medio desesperado. Está bien, vos venís desesperado, pero ¿cuál es la cuenta que tenés? El tema fue... Un tipo va con el que trae la pelota, que recibe solo, y los otros dos tienen que ir con las posibles amenazas. No ir a cubrir un espacio que no hay nadie. Sí, sí, sí. Pero bueno. O sea, si querés, vos decís, bueno, el mano a mano lo va a eludir y va a encarar para el arco. Fantástico. Eran tres tipos, los que corrían tenían que marcar a dos. Uno que se queda suelto y los otros dos que marcan a los dos negros que venían corriendo de frente al arco. Yo creo que el error principal fue lo mal parado que se posicionó. Y que los dos centros podían oír lo que había sido tranquilamente, pero dejá gente en el rebote, dejá uno más atrás. Y acomodate bien. Y después, si vos querés jugarla en corto, tampoco hubiese estado mal. Pero faltaban seis minutos, no es que era ya tiempo de descuento. No. Voy a atirarlo perfectamente el centro. Yo creo que, o sea, estamos todos de acuerdo que el error está en cómo quedan parados. Perfecto. Pero, insisto en esta idea de que quizás minuto 90, y aparte no es que estás jugando contra Trinidense o contra Potosí. Sí, sí, sí. Estás jugando con Fortaleza igual. ¿Eh? Estás jugando con Fortaleza igual. Pero el campeonato que había salido, el campeonato de la ciudad había salido campeonato de Brasil. Leirago, segundo, tercero. No, pará, 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 pará. Me estás diciendo... ¿Qué es Simono? ¿Cómo campeonato de Brasil Leirago? Hubiera quedado por ahí... No, acá en el campeonato del Estabual ese mierda seguramente, porque el de Fortaleza es igual, el del norte, que no lo juega nadie. Pero me estás diciendo Fortaleza como si no fuese nadie. ¿Qué? Pero el del norte es el bueno, boludo. El que es el choto es el de Río Grande do Sul, que lo juegan el Inter y el gremio. No, no, no. No, el... Llega el experto de Estaduales. El mejor es el paulista. Ojo. Sí. Ojo con lo que pasa en Porto Alegre. Teníamos cuidado. El mejor... ¿Vos decís que sigo el ejemplo de Ronaldo? No. No, no. Mejor, mejor. Mejor, sigo. El mejor es el paulista. Después tenés el de Mina Gerais, que está cruceiro y Atlético Mineiro. Después tenés el de... El de Porto Alegre es bastante malo porque lo gana siempre el gremio Inter. Y después tenés el de Ceará, creo que es el que juega a Fortaleza. Y creo que compite con el Ceará, más o menos. Lo que decís, Fortaleza, el año pasado llegó a la final de la Sudamericana. Y la perdió. Ah, qué bien. Qué lindo que la haya perdido. Pero Boca juega con Fortaleza. Boca tiene que jugar justamente como si fuera Boca. Pero tenés que entender y tenés que ser un poco más inteligente leyendo los momentos del partido. Eso sí. Pero es lo que estamos diciendo, que tiene que quedar bien parado. Pero más allá de quedar bien parado, me parece que la amenaza se puede desactivar antes. Ah, pero Lucas, igual. Por favor, amigo. ¿Qué? Decidite. Cuando el Gallo y Suba se mete atrás, es un antifútbol. Si Martínez no se mete atrás, se está equivocando. ¿Eh? No, yo lo que estoy diciendo es que... Hay momento de partido. Justamente. Hay que quedar bien parado, es lo que estamos diciendo. Te dije, principalmente... Pueden ir los centros a la canciera, sí, tiene que quedar bien parado. Listo. Dije, principalmente eso. Así y todo, me parece que no fueron inteligentes. Porque, insisto con esta idea, no es que te estás jugando una diferencia de gol, que vos decís, no, la tengo que ganar por dos o tres goles, y aparte te queda una fecha más, que sabés que es con un rival flojo y definir el local. No se estará gestando una épica, ¿no? ¿Épica de qué? Del equipo boliviano. Solo dos bolivianos. No. Solo pasará el equipo más boliviano. No se estará gestando una épica, ¿no? No, sí. Si Boca llega a perder. Se tiene que ir Nacional de Potosí de local y queda afuera de la sudamericana, tiene que irse desde Martínez hasta Lutilero y Riquelme. Y yo creo que Riquelme tiene que hacer así y decir, nos vamos, llamamos a elecciones. Es el momento, borrar club. Reiniciar club, claro. Borrar club directamente. Nada, entendeme. No, pongo de arteta. Yo estaba diciendo que justamente para mí lo principal era eso, tenés que quedar bien parado. Ahora, te quedan cinco minutos. No tiré. Llévate la alcón, Cali. No, no, que querés tirar el centro, bueno. Queda mejor parado. Lo que sí me parece, Boca, es que está claro. Pero que sean los dos centrales, nada más. Está claro de que ahora que se viene el mercado de pases, va a tener que poner bastante plata. Le falta recambio, me parece. Porque la cara de Martínez cuando se lesionó a Zenón. Sí, pero fue el jugador. No tiene reemplazante, pero no tiene reemplazante porque no juega nadie ahí. No juega nadie ahí. No, más importante. Está bien, pero no juega nadie ahí. Nadie puede jugar ahí. El loco Ramírez. De lo mismo. Claro. Juansito Ramírez. Sí, Ramírez, Favala. Tanto que lo quería Boca hace tres años. El yusti. El yusti. Qué lástima, es que un poquito lo está moviendo al yusti, ¿eh? Y lo vemos de 45 minutos. Si cuando juega se seca la cara en vez de agarrar la pelota. ¿Qué querés? Un poquito que lo está moviendo al yusti, ¿eh? Pobre Frank. Igual se mantiene un poquito Frank, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo voy a varias veces con la salida, pero está ahí firme como rulo de tatua. Sí, pero escuchame una cosa. O sea, si el presidente es el primero en bancarlo a capa y de espada, dice que es el mejor tres del país. Último año. Que es Roberto Carlos. Es Marcelo, es Marcelo. Que es Marcelo. Sí, en cualquier momento va a ser como Marcelo que va a terminar en Cana. Como Dani Alves, perdón. Y esa tiene cosita de lateral. Ahí se mezclarían los genes brasileños y colombianos. Ah, perdón. Hablando de caer en Cana... A ver, ¿qué vas a hacer? Villa lo compró el Ludogore si va a jugar la Champions. ¿En serio? Sí. Lo leí hoy, no lo podía creer. Estuvo cerca de Central Córdoba. Ah, un tipo de... ¿Cómo pasó de Central Córdoba al Ludogore? Ah, juega. Igual lo compró el Ludogore. Pero me está diciendo que va a jugar Champions League. ¿Está chequeado eso? Sí, sí, sí. ¿Juega Champions League? ¿O juega fase previa a la 1500? Pero si va a la fase 70.000 antes de llegar... Vos sos jugador de fútbol. Real Madrid 5, Ludogore 0. Un bailecito de Seba. Hace el gol y empieza a bailar en el Bernabéu. 5-1 abajo. 5-1. Para el 1. Estoy para el 1. Es capaz de hacerlo. Es lo que vi. Firmo, firmo con sangre. Sí, bailó. Cuando bajó a reserva, le hizo un gol a no sé qué equipo. Se puso a bailar en reserva, imaginate. El de Bernabéu. Hace lo que quiera, amigo. Tremendo, tremendo. Bueno, perdón. ¿Seguimos? Hablando de cosas inexplicables. ¿Y ahora vamos a meter en San Lorenzo? En teoría. Vamos a meter en San Lorenzo. Y nadie sabe cómo llegó a ese lugar. Pablo Montero. Ex-entrenador de San Lorenzo y todo. Pará, pará, pará. Yo sé que es interino. Dos partidos le quedo. Pero interino, pero vos dirigí a la Juventus. Pero pará, pará. Te voy a agregar el dato. ¿Por qué no charlas, Leti? No sé, bien. Tuvo conflictos con los dirigentes, creo. Te voy a agregar un dato. Sí, lo charlas. Cuando a Montero le preguntan en su momento, ¿por qué crees que te eligieron para ser técnico de San Lorenzo y su guerra fue? O sea... La pauta está totalmente marcada. ¿Dónde le fue bien igual? Ahora está dirigiendo la Juventus. No, a Pablo Montero no le fue bien en ningún lado. No, le estaba yendo mal en la sede de Italia y lo llamamos nosotros. Y lo llamaron, exactamente. No, no sé si en Central. En Central la había ido bien, ahí está. No, no, tampoco le fue bien. No, fue antes de Central. Hubo un club que dirigió antes medio choto. Que le fue bien. Me suena que hizo una buena campaña en algún momento. Porque por eso se metió en el... Yo me acuerdo que estaba el chinque Morales de Juventus. Claro, por eso se metió en el círculo. El Colo Cheto estará como manager en la Juventus y no me enteré porque es pichón suyo, Montero. Lo lleva para todos lados. Que a Cheto se va a ir dirigido para todo. Al igual que esté dirigiendo a la sub-19 de la Juventus. Sí, sí, ya sé que juega ahí, pero no sé. Vos no podés dirigir a cualquier muerto de división. Menos en Europa. Eso pasa más acá que, por ejemplo, el Moncho Manzón, que no puedo hablar dos palabras de corrido en español, diría que era Reservo Independiente. Pero el tipo debe ser muy conocido ahí. Para mí no... Colón. En Colón, ahí está. En Colón había hecho una buena campaña. Y después fue a Central. Colón fue a Central. Le fue mal en Central. Metió la Serie C de Italia y después a Lorenzo. Sal Lorenzo. Y después fue a la Juventus. Es que para mí él... No me acuerdo cómo era la historia, pero él estaba en la Serie C porque estaba ganando horas de la licencia continental, algo de eso, de técnico. No. No me acuerdo. Como me acuerdo. En algún momento acá dirigió a Bocos Unidos de Corrientes. De Bocos Unidos de Corrientes a la Juventus. Mirá. Linda. Y igual el técnico de la Juve, por lo que viva, es a Santiago Mota. ¿Mota? Sí. Está dirigiendo a la Bologna. Que está a tercer hora. Ahora que no le importa a nadie la Serie A, ahora sí vamos a pasar a San Lorenzo. Vamos a pasar a Manchester Pipi. ¿Qué querés hablar de Manchester Pipi? ¿Qué querés hablar, loco? Me parece que se complicó solo. Ayer era un partido para sacar la diferencia del gol, ir tranquilo a Brasil. No digo a buscar un empate, porque si salís a empatar, los brasileños te pasan por arriba. Pero que con el empate, tranquilo. Me parece que está cocinado el siglo negra. Yo la veo negra también, ¿eh? La veo negra por una cuestión de que históricamente cuando a San Lorenzo le dicen, dependés de vos, porque por los resultados dependés exactamente de vos. Depende de sí mismo contra el mejor equipo de América también, ¿no? Hay que decirlo. Y definiendo de visitante, con una diferencia de gol que es mentirosa. Con un equipo que va a intentar, entiendo yo, ganar, porque para salir primero de la tabla de primeros, o entre los primeros de la tabla de primeros, para definir de local. No, no le da para salir primero yo. No, no, bueno, depende de cómo sale River y Talleres. No, ya hay un equipo que tiene el puntaje perfecto. No, no, no hay nadie. Nadie tiene puntaje perfecto. Uno tiene, ¿cuántos puntos tiene Palmeira? No, le pega uno. ¿Cómo le gusta discutirme la concha de su manera? 13, 13. 13 puntos. River tiene 13 y Talleres tiene 13. Son los 13 equipos que todavía pelean para salir primero. De hecho, a River, el otro día estaba hablando con Hinchas del Millonario, que están eufóricos con el partido de San Lorenzo, van a ser unos hinchas más. Mira, tiene más nueve de diferencia Palmeiras. Por eso, Palmeiras casi ganando, te diría que se puede asegurar el primer puesto. Yo espero que se haga un pacto, más sabiendo que el técnico de Palmeiras y el Pipi Romagnoli son amigos. Hay una foto ahí circulando. Se dice que sí, que están como quizás el Pipi está fabricando, está cocinando el pacto. Ojalá, déjenlo cocinar. Pero no, hablando del partido de ayer y en serio, fue un partido hasta los 15 minutos, 20 minutos, muy buenos. Estaba muy tranquilo. Hasta que siempre... Hasta que Jaisito, que tiene acciones o apuesta... En Liverpool, ¿no? En B365. Liverpool, S.A. Apuesta para el Liverpool. Pendejo de mierda. No, bueno. Te voy a decir una sola cosa. Pará, pará, pará. Te lo voy a decir desde el fondo de mi corazón y antes de que yo me muera de un infarto en la cancha. La pelotita, jugala para adelante. No le juegues más, yo vida, al pelotudo de Campi, que es un limitado. Yo lo quiero mucho a Campi. Pará, Campi te salvó. Yo lo quiero mucho a Campi. Pero es un pelotudo, es un limitado. Pará, pará, pará. Con Campi. Con Campi no. Y van juntos a la platea. Hay opiniones... Sí, estamos en el asiento. Hay opiniones diversas. Él es defensor a la capa de espada de Campi. Igual, perdón. Yo no estoy del lado del mono. Jamás voy a estar de ese lado. Ayer, pero... Campi hizo el gol y yo estaba haciendo así. Me golpeaba el pecho con orgullo. Y Samoni hizo el primer y yo le estaba diciendo ese mío. Para defender a Campi, chicos. ¿Eh? Para defender a Campi, Luquitas. No, no, pero, para. Esas cosas inexplicables. Decime cuántas cagadas se mandó Campi. Te podría decir, Jay se mandó más cagadas importantes de las que se mandó Campi. No, pero yo no estoy comparando. No estoy comparando. Ayer el gol de Campi. El primer gol del Liverpool. ¿Cuántas bien hace? Esa es mi pregunta. ¿Qué? ¿Cuántas bien hace Campi? Es el... ¿Para mí? A favor de él es el jugador en Copa Libertadores que más duelos aéreos ganó. Para mí siempre... Igual siempre tuvo... Me acuerdo que siempre decías que ganaba... No, de arriba. Fuera de jodas. De arriba va muy bien. Pero va con los pies. Con los pies. Bueno, hay que conocer las limitaciones de cada uno. Él las conoce a la perfección. Porque no es que dice, yo salgo jugando, arriba o no. No, no hay sentido. Pumba, arriba y a otra cosa. Algunas veces sin criterio, pero bueno, son cosas... Prefiero eso a un pelotudo que dice, no, yo se la quiero pasar con la cabeza al arquero. Cuando están comiendo la pelota. Bueno, te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro por experiencia personal. Cuando vos vas seis partidos de la cancha y tú dos centrales, literalmente, cuando le dan la pelota, no levantan la cabeza, solamente la sacan para arriba sin ningún criterio. No es que es larga el paraguas, es para arriba. A la sexta fecha te querés tirar de la petea. No querés más, te querés sacar los ojos. Igual la platea tuya que son 10 metros. No, no, es linda cancha. No, es la mejor cancha de la nacional. Fuera de juego, fuera de juego. Sí, sí, sí. Bueno, ahora no porque está Colón. Ahora está Colón, de verdad. Pero es una buena cancha. No, no, que sea linda no tiene nada que ver. Pero pará, volviendo al partido. El gol de ayer... ¿Le diste vida a un equipo? Estaba muerto. Unos burros se recuperaban. No solamente... ¿Los uruguayos, esto? Sí, son equipos. Un equipo que tenga el tontito Rodríguez no puede ganar nunca nada. No se enteró, no se enteró. No, no sabía que estaba jugando ese pelotudo. ¿Toritos al Torito? No, no, no me enteró. Sí, yo creo que pasó tan desapercibido que nadie lo reconoció. Y no es que cada vez que la tocaba el Torito Rodríguez... ¿Cómo juega el muchacho que vale 20 polos verdes? Que le hizo el segundo gol. ¿Ah, Rodríguez le hizo gol? Luciano Rodríguez. Ah, no sé, me enteré después del partido. Ah, vos, 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 vos. No, 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 no. No, 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 no. Si vos decías dirigía a Klopp... Ah, estamos jugando contra el Liverpool. Ese muchachito es el que posteó la foto de Robinho. Sí, es. Mirá, no, como jugar, no sé si vale 20 palos verdes. Medio raro. Yo no sé, no tengo idea de qué quiso decir. Entiendo un mensaje encriptado. Entiendo que... Lo hice por el robo, pero... ¿Qué robo? Ayúdenlo al muchacho de que la foto de Robinho no es la mejor por usar, digamos, hoy en día. No, no es una persona... Alguien que le dice que si no tiene una camiseta de Robinho no lo reconoce nadie. Bueno, igual puede ser Robinho de preso. Como que tiene que ir preso el árbitro, ¿no? Pues, sí, no sé. Que el árbol no tape, pará. Que el árbol no tape el bosque. Partido Copa Libertadores. Que el árbol no tape el bosque. ¿Por qué Alexis Cuello no jugaba en San Lorenzo? Y capaz que le tenés que preguntar a tu próximo. No, ya Insuba se bajó independiente. ¿Quién? ¿Ya se bajó? Qué raro. No, lo bajaron. Ah. ¿Quién? Alexis Cuello. ¿Quién es? Hizo un gol digno de... ¿Quién es? ¿Alexis Cuello? Ah, porque vos sos defensor de Insuba, ¿no? Todavía seguís a capa y a espada. Pero pasa que ayer, justo los que... Los mejores que jugaron eran los chabones que no concentraron en cinco meses. ¿Jugó ayer? ¿Jugó ayer? ¿Cuello? Sí. ¿Por? Ah. Ese que hace el segundo gol de San Lorenzo. Ah, yo pensé que era Garrincha. Pensé que había... Pensé que había traído Garrincha. Era Josh Best. Es más, incluso... ¿Cómo? ¿Quién era? Josh Best. Es más, incluso el que le da... Después se inventa todo, Cuello solo, ¿no? Pero el que hace el cambio de frente, que en San Lorenzo ver un cambio de frente es como... Ver algo... Uh, mirá que... Utópico. Sí, sí. Es una cosa difícil. ¿No es de Ortigo? Es de Medi. Ah, o sea, asistencia de remedio y gol de huello. Bueno, la asistencia... Es bastante hijo de puta. Es como la de Busquets, que tiene un pase en mitad de cancha de Medi y Luda 5. Pero pará, que el árbol no tape el bosque. Me parece que ayer el partido de San Lorenzo es malo. Fueron unos 20 minutos hasta el gol que se cayó, medio anímicamente. Después los ánimos de ese gol. Más el antecedente que tenés en Uruguay. Y más con el mismo jugador, fue como que los humos en el estadio empezaron a incrementar, los jugadores empezaron también a ponerse nerviosos, hasta que Cuellote hace el segundo gol. Después, el segundo gol del Liverpool es algo inexplicable porque en el partido no estaba pasando absolutamente nada. No podés tener jugadores que estén tan dormidos. Eso sí, Braida, hermanito, seguí la marca, papá. No, está bien, está bien. No, está bien, está bien, Braida. No, está bien. ¿Ya renovó? Pierde la marca Braida. No. Pierde la marca Braida, pero para mí Campi no está... No, me parece que lo van a colgar. Por eso, por eso vayan a orillándose. Me parece perfecto, porque si sigue haciéndose la paja, que deje jugar con el frente al opuesto, el pelotudo. Primero, Irala pierde la marca. Segundo, Campi para mí se distrae con el delantero de ellos cuando ya lo tenía la marca Luján. O sea, fue una serie de errores que... Igual Irala perdiendo la marca. ¡Oh, sorpresa! Ayer Irala jugó un partido paupérrimo para... Lo mejor que hizo fue un... Lo mejor que hizo fue una patada hermosa al burro de... Vienes jugando bien. Vienes jugando bien. No, no, está bien. Por un partido... Hoy está dentro del once titular, ¿no? Sí, sí, está dentro del once titular, pero ayer estaba jugando un partido malísimo y no estaba pudiendo marcar a nadie. No, claro, no se lo va a jugar por un solo partido. Pero es esto. Después San Lorenzo lo pudo haber perdido por el Chilad Gómez. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto, pero que lo salvó San Lorenzo. Sí, metió una patita... Bien. Fue el Dibu Martínez. Es que ocupa mucho espacio. Sí, sí, es la pala a los costados. ¿Y qué iba a decir? Nada, se lo complica solo San Lorenzo. En el segundo tiempo no le pegó al arco, por eso digo. Después la gente se fue muy contenta de la cancha, pero también hay que pensar. No, yo no me fui de la cancha. La clasificación. Pero también me parece que es lo que demuestra el equipo, es un partido de Copa Libertadores. Se pegó mucho. ¿Eh? Fue un partido que se pegó mucho ayer. Sí, se pegó bastante. Fue bien de Copa Libertadores. Se pegó bastante. Fue de las viejas noches de Copa. Fue de las viejas noches de Copa. Se pegó bastante. Y nada. Se pegó y no la de frente. Y dejó pegar el arco. Dejó pegar también. La clasificación sigue estando muy difícil, por más que esté segundo hoy. Y bueno, ojalá que se pueda dar el resultado en Brasil. Confío en que el cocinero del técnico esté haciendo el pacto... Aperdo, aperdo. Asato, asato. El pacto de Brasil y decir cero a cero. Pasamos los dos. Y pasamos los dos. Puede ser. Puede ser de Palmeiras que... No, para mí va a querer salir a ganar. Que gana. Yo lo vi un ratito y ya no vamos. Lo vi un ratito de teoría con Independiente de Luayas, el Palmeiras. Lo que corre Hendrick. Ya lo sabemos, ¿no? Hendrick hay que pegarle dos tiros ante el partido. Hendrick es tremendinio. El otro día hablaste de trabas y... No, no, no. Y hay que llevar un por de trabas a la concentración de Palmeiras. Pero le dijeron una traba, no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero le trabaron la pierna o una cosa así. De Neymar. De Neymar, claro. Hay que trabarle la pierna a Hendrick, me parece. Sí, hay que trabarlo de cualquier forma. Él es derecho, él va al frente. Bueno, si quiere le llamamos una buena trola. Listo, ya, ya, ya. Cerramos, 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 cerramos. Cerramos, cerramos. Me parece que el lunes no tenemos programa. No, no, no. Por lo que estuvimos hablando, así que... Después lo terminamos de confirmar. La vemos difícil. La vemos difícil. Y si no, nos vemos el viernes que viene a las 20 horas. Y si no, nos vemos.